¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos, bienvenidas a mi canal, espero que estén todos y todas muy bien. Bad Bunny, un artista también muy criticado en comentarios por sus letras en las canciones, pero insisto, a veces no me gusta juzgar antes de escuchar, entonces vamos a ver qué onda con Bad Bunny. Intenté subir la canción de Amor Foda, que fue la que yo había escuchado, pero YouTube me lo bloqueó tres veces, entonces descartaba ni el tiempo, chihuahua, así es que bueno. Después de Amor Foda, pues bueno, vamos a escuchar esta canción de Bad Bunny, que se llama Estamos Bien, ya sé más o menos cómo canta, pues ya escuché la canción anterior, no es como que primera reacción como tal, pero bueno, vamos a ver qué onda con esta canción de Estamos Bien, Amor Foda no se me hizo tan mal como tal, vamos a ver esta qué onda, entonces esperamos que te guste, hay muchos features de Bad Bunny con Becky G, con quien sabe quien más, y yo quiero escucharlo solo, así como la de Amor Foda, entonces vamos a ver qué onda con esta canción, si te gusta ya sabes, dale like, suscríbete, coméntame qué te pareció la reacción, y si quieres que sigamos reaccionando a él, avísame y le seguimos, porque no, hay que ser open-minded. Disculpen que el video sea más pequeño, pero, copyright. Esa chamarra, esa chamarra yo creo que vale lo que vale mi casa. Voy a hacer lo mismo que dije en el video de Anuel, me gustaría dar una opinión sobre su voz, pero, el género, no conozco el género, no puedo hablar sobre su voz porque no conozco el género, de todo no soy especialista como tal, entonces este, pues bueno, su voz como que va con el género, como tal, por algo tiene tanto éxito, no es como que por casualidad, no sé cuál sea la razón, pero por algo tiene tanto éxito este señor. Qué padrísimo, me encantaría decir eso, estoy de verdad batallando un montón para juntar, para comprarme una casa, quisiera así de fácil decir, vamos a ponerle dos ceros a la cuenta, qué padrísimo sería eso. Lo acepta. Ok, vamos a analizar un poquito lo que dijo. Dijo, y eso que soy grosero, pero bueno, soy sincero. Tengo que darle un punto a favor al señor Bad Bunny, que hay mucha gente muy doble cara que está muy en contra de esa música, pero que es peor que lo que dicen esas letras, entonces, pues bueno, él dice lo que piensa, a lo mejor él las escribe y órale, vámonos, así pienso yo, así canto yo, y a lo mejor por eso de la sinceridad que él es, pues este, pues por eso tiene el éxito, ¿no? Puede ser, a la gente le gustan mucho las sinceridades y el vato es grosero y es maldiciento y es sexista. Pues así es él, no lo oculta. Y otra cosa. Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, digo, a lo mejor en la cima como tal. Todos tenemos una historia, a lo mejor él viene desde abajo, a lo mejor él ya tenía dinero y se hizo artista, no sabemos. Pero bueno, a veces estás arriba y a veces estás abajo. No todo es eterno, amigo. Ahí sí estás, ahí sí no estás bien, mi hermano, ahí sí estás mal. ¿Cómo te atreves a llamarle así a una mujer? Pésimo. Bueno. Hoy me levanté contento y me levanté feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Joda que se joda, que se joda, ey, ey, joda que se joda, que se joda, ey. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Bueno, digo, eso sí, en ese sentido usted tiene que hablar de lo que diga la gente, a final de cuentas, si hablan de ti te promocionan. No creo que voy a dejar de hacer lo que hace, porque la gente habla mal de él, ¿verdad? O sea, si tiene éxito, que no estoy de acuerdo con lo que hace, la verdad, con lo que canta, hasta ahorita. A lo mejor tiene letras profundas, no sé, pero hasta ahorita no estoy de acuerdo con lo que canta. Pero sí, sí tiene éxito, pues yo creo que la va a seguir por el mismo camino. A final de cuentas, mi mamá tiene un dicho que es, la culpa no es del indio, sino del que le va a su apariente. Que tiene que ver que, pues la culpa que él le vaya a bien no es culpa de él. O sea, al final de cuentas, si le va bien es porque hay gente que lo escucha y que consume lo que él hace, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, al final de cuentas, ¿qué le vas a hacer? Digo, a lo mejor él también hace obras de caridad, no sabemos, digo, hay gente que con su dinero, tiene tanto dinero que hace muchas obras de caridad y todo y no los conocemos. Es una postura que yo tengo, o sea, no hay personas que son todo maldad, siempre tienen algo de bueno. Digo, a lo mejor él lo que canta no es como que del todo lo que nos puede gustar a muchos, pero a lo mejor dentro de su corazón a lo mejor es una persona y ayuda a mucha gente. No sabemos, pues digo, una cosa es juzgar a la persona y otra cosa es juzgar lo que, lo que canta, en este caso musicalmente. Musicalmente, musicalmente, pues no estoy de acuerdo con el señor, pero definitivamente si hace cosas de caridad y tiene asociaciones, pues mi respeto, qué bueno, padrísimo. Bueno, cualquiera se ha dado. Bueno, tengo que estar de acuerdo con él en el sentido de que te valga lo que piensa la gente, punto número uno, es la verdad. Y que bueno, insisto, la culpa no es de él que tenga éxito, sino de la gente que consume lo que él hace. Y pues yo no estoy de acuerdo y no lo voy a estar porque no, no es lo que me gusta de mi escuchar. Si a ti te gustan, mi respeto, sí que bueno, pues adelante, va. Cada quien escucha lo que quiere, lo que más le, 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 le parece. Pero bueno, personalmente, no, no, no me gustó. Yo creo que no, no escucharía esto de nuevo. Amor Foda no estuvo tan mal, pero esto sí, dislike. Pero bueno, este, no, no creo que hay mucho más que agregar. Simplemente voy a seguirlo diciendo, el reggaetón y yo no somos buenos amigos. A menos el reggaetón que canta Bad Bunny y Anuel. No, no somos unos amigos. Entonces, bueno, pues si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Este, si no te gustó alguno de mis comentarios, pues I'm so sorry. Al final de cuentas, libertad de expresión y no creo haber insultado a nadie. Lo digo todo siempre con muchísimo, muchísimo respeto. Este, lo que cada quien piensa y consume, sale. Pero bueno, creo que no, no volverá Bad Bunny el canal. A menos que tú me lo pidas. Pues bueno, lo podemos seguir. Te espero que te guste la acción. Y si no, pues ya sabes, ignórame. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Dios te bendice. Pórtate bien. Y pues, nos vemos pronto. Bye.